Muchas gracias por venir chiquillos Me tocó durar la posibilanza porque sé que el partido Chile, así que muchas gracias Estamos recién entrando calor Así que espero que disfruten nuestro show Esta es una reflexión Siempre la presento como una de mis favoritas de... ¿Está bien? ¿Sí? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Una de mis favoritas tan colecto, se llama Siempre Estud Yo creo que hoy es una arreglo especial para ustedes ¡Te amo! Un segundo y decimos que se chilegué ¡Aaah! Ya no lo veo tonico contra todo Te deje de contarles, tenemos este maravilloso cuarteto Deberíamos entrar atrás, que nos van a entrar atrás así Qué suerte, así que esto es siempre un beso Sí Un duermo que se siente El duermo que se siente cuando nada Cuando lentamente Cuando lentamente levanta No, 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 no... Pero no, no, no. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!